Este es el cuarto día de la semana en el que se está desarrollando la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishel. Este viernes se estará inoculando en centros hospitalarios de Chinandega y Managua, dijo la vocera del gobierno Rosario Murillo. Queremos dar a conocer mañana viernes dónde vamos a estar cuidándonos, protegiéndonos, voluntariamente vacunándonos para fortalecer nuestra salud. El policlínico Morazán aquí en Managua, Berta Calderón aquí en Managua, Taller de Enfermedades de Transmisión Victoria aquí en Managua, Hospital Alemán Nicaragüense aquí en Managua, todos a las ocho de la mañana. Y continuamos en Chinandega, en el Río Alejo, en el Centro de Salud José Schendel, Puerto Morazán, Centro de Salud Hermanos Asturias, San Pedro del Norte, Casa para Personas con Universidades Especiales, Santo Tomás, Santo del Norte, Centro de Salud, Rigoberto López Pérez, héroe nacional a las ocho de la mañana, Cinco Pinos, Casa Materna, heroína de nuestro pueblo, Julia Herrera de Pumares, Pozo Oltega, Centro de Salud, Almanubia López, Chinandega, puesto de salud, doce de septiembre, también en Chinandega, Centro de Salud, padre de nuestra revolución, Augusto Nicolás Calderón Sandín, Chinandega, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Chinandega, Centro de Salud, Roberto Cortés, cuánta actividad el día de mañana de promoción y protección de salud y vida, Chinandega, Silay, Chinandega, el auditorio, puesto de salud, Villa España, El Viejo, municipio de El Viejo, puesto de salud, Esquipulas, todo esto en El Viejo, Chichigalpa, Casa para Personas con Necesidades Especiales, y Chichigalpa, Hospital Primario, Comandante Tomás Borges, todo esto a las ocho de la mañana, mañana, viernes, con el favor de Dios. León, Chinandega y Managua son los tres departamentos donde esta semana se ha realizado la inoculación voluntaria de pacientes de 65 años. Se espera que la próxima semana se empiece a desarrollar en los departamentos faltantes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.